¿Quieres que tus clientes tengan una experiencia excelente? ¿Quieres que tus managers perfeccionen sus habilidades de management y liderazgo? El Retail Coaching aporta a tus managers herramientas para ser un Manager Coach. Nuestro programa Retail Coaching Nivel 1 está acreditado por la International Coach Federation y asegura resultados rápidos, visibles y sostenibles. ¿Quieres certificar tus managers pero no puedes desplazar a tus equipos? ¿O no son suficientes para formar un grupo presencial? El programa Retail Coaching Online Nivel 1 es la solución. Durante los tres ciclos del programa, el Manager está acompañado por un Coach certificado CapKellen. Las sesiones de Coaching Individual ayudan al aprendizaje para que el Manager logre sus objetivos. El Coach califica las tareas y da feedback a los managers sobre los ejercicios y compromisos que deben poner en práctica. También el Coach anima y fomenta el aprendizaje común con interactividad entre el grupo y se comparten los Best Practices. Utilizamos la gamificación para estimular el aprendizaje a través de la diversión. Hola, ¿querías contaros mi victoria? Una experiencia concreta, viva y participativa con vídeos de formaciones presenciales reales. Todas las cosas que están en mis manos. Los contenidos se entregan en diferentes formatos muy dinámicos, con módulos que contienen vídeos, lecturas, ejercicios, keys para el autoconocimiento y la reflexión. También se utilizan casos reales de colaboradores en Retail. ¿Tú cómo encargarlo? ¿Qué puedes hacer para alcanzar el objetivo? Una combinación ideal entre teoría y práctica. Con tareas para asegurar la puesta en marcha de las herramientas. Con posibilidad de descarga de recursos adicionales como las tarjetas resumen. El alumno puede ver su progreso en todo momento. También puede evaluar su nivel de aprendizaje con los exámenes en cada ciclo. Y si el manager ha cumplido por completo los tres ciclos satisfactoriamente, recibirá el diploma y formará parte del alumno y de los certificados en Retail Coaching. ¿A qué esperas? ¡Contáctanos!